Hoy te vamos a enseñar cómo resolver la división que quedó de tarea en el vídeo anterior. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Si tenemos que dividir 80 entre 3,2, lo primero que tienen que saber es que no se puede realizar la división si el divisor es un número decimal. Por lo tanto, tenemos que convertir esta división en otra equivalente de tal manera que el divisor sea un número natural. ¿Cómo podemos lograr eso? Hay una propiedad que dice que si multiplicamos tanto al dividendo como al divisor por un mismo número, obtenemos una división equivalente. Entonces tenemos que multiplicar al divisor por un número de tal manera que 3,2 se convierta en un número natural. ¿Por qué número debemos multiplicar a 3,2? Como 3,2 tiene una sola cifra decimal, tenemos que multiplicarlo por 10. Esto me permitiría convertir el 3,2 en 32. Recordemos que si tenemos que multiplicar 3,2 por 10, no necesitamos hacer la cuenta. Lo único que tenemos que hacer es correr la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros tengan la potencia de 10. Como en este caso 10 tiene un solo cero, escribimos el mismo número y corrimos la coma hacia la derecha un lugar. Como la coma queda al final del número, se puede omitir. Y logramos lo que queríamos. Ahora el divisor es un número natural, el número 32. Pero para que la división sea equivalente, tenemos que multiplicar también por 10 al dividendo. En este caso tenemos que multiplicar 80 por 10, que es igual a 800. Ya que cuando multiplicamos un número natural por 10, solo debemos agregarle un cero al número natural. Nos queda la división equivalente, 800 dividido 32. Ahora que el divisor es un número natural, podemos hacer la división. Tomamos dos cifras, ya que 80 es mayor que 32. Para una mayor comprensión del procedimiento que vamos a emplear, pintaremos de un mismo color las unidades del divisor y las unidades del 80, y de otro color las decenas. En el cociente debemos colocar la cantidad de veces que entra el 32 en el 80. Para ello conviene analizar primero las decenas. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 8? O dicho de otra forma, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 8 o un número muy cercano, pero que no se pase de 8? El 2, ya que 2 por 3 es igual a 6. No se pasa de 8. Bueno, ya sabemos que el 32 entra dos veces en el 80. ¿Cuánto nos sobra? Para descubrir eso tenemos que proceder de la siguiente manera. Primero multiplicamos las unidades. Multiplicamos 2 por 2 que es igual a 4. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar al 0? No, al 10. Tiene que ser un número mayor. Así que le vamos a tener que pedir prestada una decena al 8. Estas 8 decenas se transforman en 7 y este 0 con la decena prestada se transforma en 10 unidades. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar a 10? 6. Ahora trabajamos con las decenas. Hacemos 2 por 3 que es igual a 6. ¿Cuánto le falta al 6 para llegar a 7? 1. Entonces el 32 entra dos veces en el 80 y me sobran 16. Bajamos el 0 y continuamos con la división. Ahora tenemos que resolver 160 dividido 32. Para determinar qué número vamos a colocar en el cociente, debemos analizar nuevamente las decenas. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 16? O dicho de otra manera, ¿qué número multiplicado por 3 me da 16 o un número muy cercano pero que no se pase de 16? El 5, ya que 5 por 3 es igual a 15 y es menor que 16. Ya sabemos que el 32 entra 5 veces en el 160. ¿Cuánto nos sobra? Para descubrir eso multiplicamos primero las unidades. 5 por 2 que es igual a 10. Pero ojo que acá tengo 0 unidades. Así que le vamos a tener que pedir prestada una decena a estas 16. Estas 16 decenas se transforman en 15 y este 0 con la decena prestada se transforma en 10 unidades. Ahora sí podemos continuar con la división. ¿Cuánto le falta al 10 para llegar a 10? 0. Luego hacemos 5 por 3 que es igual a 15. ¿Cuánto le falta al 15 para llegar a 15? 0. Como el resto es 0, terminamos la división. Por lo tanto, 80 dividido 3,2 es igual a 25. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.